Preparemos nuestro corazón y nuestro espíritu para esta cuaresma. Este miércoles comenzamos con el miércoles de ceniza, con el ayuno y la extinencia. El ayuno es la humildad de la mente, castigo de la carne, molde de la sobriedad, palabras de San Ambrosio. Hermanos, seamos sinceros cuando llega el momento de ayunar. A veces nos cuesta hacerlo y fácilmente podemos dejarlo de lado. Pero déjame mostrarte tres beneficios de un buen ayuno acompañado de la palabra de Dios y la oración. El ayuno nos acerca a Dios. Jesús le dijo a los fariseos que mientras Él estaba en la tierra, sus seguidores no tenían necesidad de ayunar. Pero cuando Él se fuera, ahí sí, ayunarían, dando a entender que el ayuno nos hace estar más cerca de Él. El ayuno también nos da dominio propio. Nos ayuda a tener más control sobre nuestros impulsos y deseos. El ayuno nos da poder espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos que la práctica del ayuno es un arma poderosa para expulsar las tinieblas. Como dice el dicho, cristiano que ayuna, el diablo no se lo desayuna. Recuerda, el ayuno y la oración es la combinación perfecta. El ayuno me desliga del mundo. En cambio la oración me liga a Dios. Señor Jesús, dame la capacidad y voluntad para ayunar de palabras hirientes y transmitir frases de cariño. Ayúdame a ayunar de descontento y llenar de gratitud. Quiero ayunar de enojos y ser más paciente. Quiero ayunar de pesimismo y llenarme de esperanza. Quiero ayunar de preocupaciones y confiar en ti, Señor. Quiero ayunar de quejarme y mejor asombrarme con las cosas sencillas de la vida. Quiero ayunar de las presiones y llenarme de oración. Quiero ayunar de juzgar a otros y descubrir al Jesús que vive en ellos. Quiero ayunar de tristezas y amargura para alegrar el corazón. Quiero, Señor, ayunar de egoísmo y tener compasión por los demás. Quiero ayunar de faltas de perdón y reconciliarme con mis hermanos. También, Señor, quiero ayunar de palabras para llenarme de silencio y escuchar a los demás. Déjame, Señor, ayunar de todo lo que me separe de ti. Y llenarme de todo lo que me acerque a ti. Cuando ayunemos, no pongamos cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto, no por gente, sino por tu Padre, que está allí en lo secreto. San Mateo 6, del 16 al 18. Señor Jesús, tú nos enseñas que para poder entrar en la dinámica salvadora del reino es necesario convertirnos, es decir, cambiar nuestra mentalidad antigua y empezar a ver la realidad con tu mirada. Y en esta cuaresma te pedimos que nos fortalezcas e ilumines con tu santa palabra y tu espíritu para empezar a vivir un proceso de conversión conforme a tu corazón y voluntad. Que el Señor nos ayude en esta cuaresma a vivirla con amor y respeto. Y no te olvides de sacrificarte por Cristo tu Señor, que aquel dio todo por ti. Amén.